Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de los requerimientos para poder trabajar en HDR. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy seguimos con nuestra serie sobre el comercial y vamos a hablar acerca de los requerimientos para poder trabajar en HDR, ya que existen ciertas particularidades en términos de sistema y en términos de software para poder trabajar. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, en cuestión de cámaras no necesitamos más que una cámara que trabaje en algún modo log y en un formato superior a 10 bits. Esto puede ser utilizando un grabador externo o de forma interna, dependiendo de la cámara, pero hasta ahí. ¿Qué cámaras pueden trabajar con HDR? Prácticamente cualquiera. Casi todas tienen arriba de 12 stops de rango dinámico, lo cual es suficiente para HDR. Entonces, si tenemos algún modo log en cámara, es log 2 o 3 en el caso de Sony, si log en el caso de Canon, el log de Blackmagic, etc. Cualquiera de todos esos lo podemos utilizar sin ningún problema, pero sí es importante que tengamos una señal de 10 bits, sobre todo porque vamos a estar trabajando mucho con el tema del color. La otra de las opciones viene utilizando uno de los modos que se llama HLG, que incorporan algunas cámaras como la Sony FC5, la Z150 de Sony, la nueva FC7 Mark II, la GH5 también tiene soporte para HLG, etc. Entonces, esa es la segunda de las variantes. La más común es utilizar algún modo log, entonces por parte de cámaras no tenemos mayor problema. Ahora, en términos de hardware, ¿qué necesitamos? Evidentemente tenemos que tener una computadora que sea lo suficientemente potente, pero tenemos que tener alguna forma de poder monitorear la señal en HDR. La forma en la que lo hicimos nosotros, evidentemente, es la forma más económica, ya que teóricamente se requieren equipos superiores, sin embargo, hay forma de hacerlo con esto. La forma en la que nosotros lo hicimos es utilizando una tarjeta que se llama Declink Mini 4K de Blackmagic, que nos permite sacar la señal en 4K HDR desde nuestra computadora a un monitor de referencia. En términos de monitor de referencia, que esto es super, super importante, tenemos que ver de forma clara el HDR en algún monitor, porque los monitores de computadora no son HDR y no nos permiten visualizar realmente lo que está pasando, tenemos que tener algún tipo de monitor que nos permita visualizar HDR. En estricto sentido, debíamos de buscar un monitor como el BBMX300 de Sony, que es el que se utiliza en todas las producciones de Hollywood, etc., pero es un monitor que cuesta arriba de $40,000. Otras soluciones de otras marcas andan sobre $25,000, etc. La forma más barata de poderlo hacer y de forma correcta es utilizando un equipo de átomos. Podemos utilizar un Shogun o podemos utilizar un equipo como el Sumo que nosotros tenemos aquí atrás. De esta forma, nosotros sacamos la señal de la tarjeta Declink hacia nuestro monitor y el monitor nos permite visualizar el HDR de forma correcta. Evidentemente, nunca va a ser igual a un BBMX300, pero es la forma relativamente económica de poderlo hacer. Otra forma es utilizando una televisión HDR. Hoy ya la mayoría de las televisiones que se venden en el mercado, 4K, etc., son HDR. Entonces, la otra opción sería utilizar una televisión HDR, aunque el color de la televisión HDR no esté exactamente calibrado. Nosotros lo que hicimos aquí es que salimos de la computadora hacia el Sumo. El Sumo funge como nuestro monitor de referencia y el Sumo tiene un loop out, entonces nos permite recibir la entrada y sacarla y de ahí salimos a una televisión HDR de Samsung de 43 pulgadas. Entonces, podemos visualizar en la televisión y podemos visualizar en el Sumo el efecto del HDR. Entonces, esto es bien, bien importante. Ya que tenemos la parte del monitoreo cubierta, pasamos a la parte del software y esto es bien importante. Si recuerdan, en el 2015, mediados del 2015, Premiere empezó a incorporar algunas herramientas de HDR en el software y ya podemos tener Scopes, el monitor forma de onda, etc., con HDR y algunas herramientas. Sin embargo, lo tiene de forma muy limitada, muy, muy limitada. Muchos formatos no funcionan. Por ejemplo, el formato HLG de la FS5 en XAVCL o el de la Z150, la Z90, todas estas cámaras de Sony. Si uno inserta esos archivos en HLG a Premiere y lo intenta ejecutar, Premiere truena. No sabemos el caso de GH5. Si alguien tiene GH5 y ha hecho pruebas con el modo HLG en Premiere, por favor, coméntenoslo. No sabemos si funciona o no. En el caso de los modos en HLG de Sony, definitivamente no funcionan. Entonces, tenemos ahí ciertos problemas. El modo RAW, que es como el que estamos trabajando ahorita, sí lo lee sin que truene. A lo mejor si salimos algún ProRes o DNxHD o DNxHR, etc., funciona y lo lee sin ningún problema. Entonces, podemos hacer nuestra edición básica, es decir, todo el corte de la pieza, el armado, etc., podemos hacerlo en Premiere. Sin embargo, en el momento en el que queremos monitorear la señal en HDR, desgraciadamente Mercury Transmit, que es el sistema que manda la señal de Premiere a alguna tarjeta externa para visualización, no manda la señal de forma correcta en HDR. Entonces, no podemos monitorear HDR. Ese es uno de los puntos. Punto número dos, no acepta LUTs, que es otro problema, aunque utilicemos Lumetri. Y punto número tres, los controles tienen ciertas fallas. No funciona precisamente bien en términos de operación en cuestión del HDR. Entonces, la realidad es que podemos hacer nuestra edición en Premiere, pero toda la parte de la producción y ya la masterización en HDR como tal, la tenemos que hacer fuera de Premiere. ¿Cuál es la opción fuera de Premiere? Es Resolve, DaVinci Resolve 14. Sin embargo, no es la versión gratuita, porque la versión gratuita no tiene todas las herramientas de HDR habilitadas. La que tiene las funciones de HDR habilitadas es la versión estudio. Entonces, hay que comprar la versión estudio, que es la que normalmente se activa con un dongle, un stick USB, y ese es el que nos permite trabajar. Ya hay unas versiones nuevas que operan con un número de serie. Sin embargo, idealmente, si pueden conseguir alguna que tenga el dongle en USB, creo que es la mejor opción, porque de esa forma podemos instalar el Resolve en todas las computadoras que querramos. Simplemente quitamos el dongle USB, lo ponemos en la computadora, ya sea Mac o Windows, y funciona. Entonces, tiene que ser por fuerza DaVinci Resolve Studio. El DaVinci Resolve Studio es el que nos permite trabajar con todas las funciones de HDR, monitorear en HDR sin ningún problema, a través de una tarjeta como esta, nos permite trabajar en todos los distintos modos de HDR, en HLG, nos permite trabajar también en HDR10, nos permite trabajar incluso en Dolby Vision, si tenemos el CMU de Dolby, que es una cuestión que nosotros obviamente no tenemos, pero todas estas herramientas quedan habilitadas en Resolve 14. Entonces, si van a trabajar en HDR, tienen que trabajar por fuerza en DaVinci Resolve 14. Hasta donde sabemos, parece ser que Final Cut 10, la última versión, tiene algo de soporte para HDR. Como todos ustedes saben, nosotros no utilizamos Final Cut 10, entonces no lo hemos probado y por consiguiente no podemos decirles si es bueno o malo, y si funciona o no funciona, porque la verdad es que lo desconocemos. Sin embargo, creo que Final Cut 10, en la última versión, ya trae soporte para HDR, habría que probarlo. Pues la próxima semana platicaremos acerca de la configuración en particular, qué tenemos que hacer en DaVinci Resolve para poder trabajar nuestros proyectos en HDR, en 4K, directamente en Resolve. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinedigital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.